Tierra Aquí nació mi canto Mi bandera Sonrisas que se cuelan Por la puerta del balcón En este viaje que hoy Me trae de vuelta Venga la alta Vuela Viejo No sabes cuánto Hecho de menos El ruido de mi pueblo Y la caricia de ese mar Cuando no estoy contigo Yo te invento Yo te invento Traigo oxidado el corazón Me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión Sangre de mi tierra Regreso a la cuna Que me vio nacer Regreso a este barrio Que me vio morrer Lo que fui Lo que soy Y seré Por mi isla bella De vuelta al refugio Que calma el dolor Y vuelvo al recuerdo Del primer amor Lo que fui Lo que soy Y seré Por mi isla bella Y me sorprendió La necesidad De expandir el alma Se me aconsejo Desde el corazón De mamá y papá El Caribe A usted lo ha invitado Familia Pase Todo respetado Si esto Llegó sin pretexto Asunto lento Y ya se lo ha regalado Lento Las marcas Van contándome Que el tiempo Es como un pasajero Que se sube a tu vagón Y anuncia Que la vida Es un momento Alalalele Dicen Los viejos De la esquina Siempre dicen No importa Lo que tengas Si al bajar De la estación Uno regresa Siempre a sus raíces Alalalele Alalala Traigo oxidado El corazón Me hace falta Cuerdas Mi alma Necesita Transfusión Sangre De mi tierra Regreso A la cuna Que me vio nacer Regreso A este barrio Que me vio correr Lo que fui Lo que soy Y seré Por mi Isla Bella Tengo esta repudio Que calma el dolor Y vuelvo al recuerdo Del primer amor Lo que fui Lo que soy Seré Por mi Isla Chucumbado Chucumbado Mijo Despacito Y de medio lado Medio lado Tú vales suave Y no te imagines Que la noche es larga Y la rumba Se ha formado Regreso Regreso a la cuna Que me vio nacer Regreso a este barrio Que me vio correr Lo que fui Lo que soy Y seré Por mi Isla Bella Ya 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 Gracias por ver el video.